¿Cómo se rechaza la violencia machista? La ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes y en los instrumentos internacionales. Existen autoridades judiciales que se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia, a niñas, niños y mujeres víctimas de la violencia. La violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por parte de servidores públicos está afectando directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país. Esto en referencia a dos casos en particular. El primero, el feminicidio de Valeria de 11 años, víctima de desaparición, violencia sexual y asesinato en el transporte público de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y el segundo, el caso de Mireya, quien decidió privar de la vida a su hijo de 10 años, a sus hijas gemelas de 6 años de edad y después cometió suicidio. Hoy pronunciamos nuestro apoyo a la Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México, así como a las organizaciones que hoy se movilizan de manera simultánea en la Ciudad de México, en Chiapas, en Chihuahua, en Guanajuato, en Hidalgo, en Jalisco, en Michoacán, en Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y junto con ellos externamos nuestro rechazo a la violencia machista que afecta a niños, niñas, adolescentes y mujeres en todo el país. La Redian somos organizaciones de la sociedad civil que de forma voluntaria y de acuerdo a su objeto social, trabajan en colaboración con el enfoque de derechos humanos de la infancia. Nuestro objetivo es generar acciones para la incidencia política en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a través del trabajo articulado de organizaciones de la sociedad civil. La Redian somos organizaciones de la sociedad civil.